Alrededor del 70% de la población joven utiliza aplicaciones móviles para sus operaciones financieras básicas. Por ello, la Conducef instó a los jóvenes a seguir una serie de recomendaciones de seguridad cibernética para evitar ser víctimas de delitos. Si quieres abrir una cuenta digital, estas se abren desde el celular y no contemplan comisiones. Se recomienda descargar la app directamente de la tienda oficial. Crea una clave de al menos 8 dígitos combinando caracteres alfanuméricos, uso de mayúsculas y símbolos, pero no las guardes en el celular. No conectarse a una red pública ya que cuentan con poca seguridad y tus datos pueden ser vulnerados. También ten cautela con los permisos que le otorgas a las aplicaciones móviles. Sospecha de aquellas que te soliciten acceder a tus contactos, fotos, documentos, etcétera, porque pueden usar toda esa información personal en tu contra.